Queréis ser humanos, pero... Estáis ciegos, no veis lo que necesitáis. Que queremos, que necesitamos, es lo mismo, ¿no? ¿Es lo mismo? ¡No! Ahora, escuchad a Mama Hoy. No importa que parezcas. No importa tu disfraz. Ni los anillos en tus dedillos. ¡No nos va, no! ¡No nos va! No importa tu obolengón. ¡Aquí no importa el pedigrí! ¡Un guau, un boing, un bú, un bé! ¿Todo cabe aquí? ¡Todo cabe aquí! Todos saben lo que quieren, lo que quieren que les den. Pregunto qué, qué quieren, lo que quieren yo les doy. Hay que saber llegar al fondo y te encontrarás. Hay que saber llegar al fondo. De veras lo verás cuando sepas que hay en ti. Sabrás lo que hay que hacer. No te detengas así. Y así, hay que saber. Sí, hay que saber. Sí, hay que saber. Sí, el sapo es un príncipe azul que quiere ser rico aún. Si el oro no te hizo feliz. Si llegas al fondo, lo sabrás. ¿Ranita? Señora. ¿Podemos hablar? Claro, señora. Tu problema es aún mayor. Tu papi cariñoso fue y muy familiar. Tú su hija me invada a la que entrega su corazón. Hay que saber llegar al fondo. Tendrás que echarle valor. Tendrás que echarle valor. Hay que saber llegar al fondo. Busca oro en tu interior. Profundita sin temor. Sabrás lo que hay en ti. No te detengas. Sí, así. Abrir las ventanas. Dejar la luz en tu lugar. No te detengas. No te detengas. Sigue así.